Buenos días, aquí desde Los Humedales en Baja California Después del desierto, es increíble la belleza de este lugar Voy a pasarles una breve vista del lugar Es increíble, después de pasar todo el desierto Nos encontramos en una laguna que son los humedales del Delta, del río Colorado Impresionante, impresionante la belleza Voy a dar una vuelta a la cámara para que puedan ver de lo que les estoy hablando No se están oyendo pero al fondo se oyen el aullido de coyotes o de lobos Pero muy bonito Estamos preparando las lanchas para irnos a pescar A ver vénganse, una foto, a ver José Miguel mi hijo Aquí anda de pesca, aquí anda de pesca conmigo y Jonathan Según nuestro líder, el que va a agarrar más y el Gustavo Montoya ahí al fondo Pues ya todo listo para salir de pesca Gracias, nos estamos viendo